Ayer se cumplieron los 6 años de la partida de Carlitos y bueno, los vecinos seguimos haciéndole un homenaje diariamente con el trabajo continuo acá en la placita y bueno, ayudamos constantemente en los trabajos de acá en la plaza y pedimos la colaboración de todos los vecinos y bueno, Jorge que tuvo más contacto con Carlitos les puede narrar una anécdota o algo con respecto a Carlitos Claro, eso te iba a preguntar Jorge, ¿no? vos siempre lo veías ahí en el ministerio Sí, Carlitos era para nosotros como un empleado él se sentía como un empleado iba todos los días, se cambiaba y andaba para aquí, para allá entre los talleres, tomaba la leche y montones de anécdotas Realmente un personaje hermoso de esta zona, ¿no? Sí, muy querido, muy querido Esas son las cosas lindas, ¿no? que quedan de esos personajes que tienen tanto amor y que dan tanta paz también, ¿no? Sí, realmente es así yo tuve la suerte de conocerlo a Carlitos cuando yo era adolescente sabía venir a lo que era el Club División, hoy Parque Sur y bueno, hay montones, como te digo, montones de anécdotas que realmente te emocionan recordar eso Y esta placita habla mucho de él y realmente tiene que ver con eso, ¿no? la inclusión Sin duda, sin duda que es así y gracias a las chicas acá que están todos los días cuidando porque lamentablemente está la mano negra que vienen, rompen ya hemos estado allá con el amigo colaborando, soldando porque constantemente rompen, no sé por qué Recién hablábamos de eso, ¿no? las necesidades de, bueno, completar algunas obras están las columnas pero no está la iluminación No, las columnas ya hace un mes que están colocadas y no hay luz todavía después nos prometieron agregar las rejas faltan dos, los cestos de basura iban a hacer unas sendas que no lo habían hecho juegos que no iban a prometer un sub y baja, un tobogán no lo han hecho los sub y bajas que están, están porque los hemos logrado nosotros los vecinos con las donaciones que nos hacen ¿Esto lo han hablado ustedes con el municipio? Sí, fuimos a hablar al Consejo Deliberante nos atendió la concejal Daisy Prieto le hicimos todos los comentarios como es del participativo el dinero que eran 98 mil pesos destinados a esta plaza ¿Todavía no han llegado eso? Con cuatro columnas parece que salen 98 mil pesos y seis bancos, salen 98 porque nos habían dicho en el participativo que iban 20 bancos las luminarias, sendas dos juegos cesto de basura dos bebederos las rejas son dos tipo baranda y bueno, eso eran los 98 mil pesos pero ahora quedan resumidos parecen estos cuatro luminarias y seis bancos nada más es lo que cuesta parece hoy en día de 98 mil pesos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!